La Casa Grande del Molino Para que no lo sepa, aquí en la calle Nazaro Calonge Muy buenas señores, estas dos piedras que ven ustedes aquí Son las que había antiguamente en la entrada al molino En los años 60 más o menos, para que no lo sepa Está en la calle Nazaro Calonge Muy buenas señores, estas dos piedras que tengo ya aquí atrás Bueno, piedras, columnas Son las que había en la entrada al molino Son las que había antiguamente en la entrada al molino La que no sepan ustedes Muy buenas señores, estas dos piedras que hay aquí detrás de mí Son las que había antiguamente en la entrada al molino En los años 60 más o menos Aquí en la calle Nazaro Calonge Casa Grande La Casa Grande Que no puede ser, no puede ser Mateo, hoy no... No, no... No, no... No, no... Gracias por ver el video.